Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. A ver, en el vídeo de hoy vamos a hacer un booktag. Tenía muchas ganas de hacer este booktag porque se lo vi este domingo a Yoso de Yamón y justo antes a Raquel Bukis y me pareció un booktag muy divertido, muy entretenido, un poco salseante, un poco risotas y la verdad es que es un poco lo que me apetece. El vídeo es original de Raquel, os voy a dejar en la cajita de descripción el link a su vídeo, pero también os voy a dejar el de Yosu porque los dos son cheskis. Son 14 preguntas, así que yo voy a intentar ir lo más rápido posible porque conociéndome, si no, esto puede ser eterno, ¿vale? Eso es todo lo que voy a decir. Primera pregunta, personaje frustrante que toma malas decisiones. Bueno, aquí podría haber elegido cualquier libro de esta autora y cualquiera de sus personajes porque le encanta hacer personajes que son tontos y que eligen todo mal. Pero me he quedado con mi favorito, que es Bosco, el protagonista del Perdedor de Miriam M. Lejardi. Esa novela es una maravilla, o sea, no os voy a mentir. Es una, bueno, es mi novela favorita de Miriam M. Lejardi y está entre mis libros favoritos del año pasado, con eso os digo todo. Y seguimos a un grupo de amigos en los que la verdad es que todos son bastante tontos. Todos menos uno toman muy malas decisiones. Un grupo de amigos y la historia de amor de dos de ellos que se conocen desde hace mucho tiempo, tuvieron algo, luego salió mal y dejaron de hablarse, y bueno, unas risotas. Yo os lo recomiendo muchísimo, os hablé de él en mis mejores lecturas de 2022, así que os voy a dejar el vídeo en la i en la cajita de descripción para que lo podáis leer ahí. Pregunta número 2. Final que te ha indignado. Aquí podría hablar de muchos libros porque hay muchos libros cuyos finales me dejan de mala leche. Porque claro, tú empiezas el libro como con muchas ganas, como con... Y el final es una puta mierda. Eso pasa. Eso pasa y es una putada que pase. Pero hay una cosa que a mí me toca mucho en los cojones desde hace muchísimo tiempo. Y es que uno de mis libros favoritos acaba Regulín se tirando mal. Os estoy hablando de uno de mis trilas favoritos. Me encanta la adaptación al cine y me encanta el libro, lo he leído más de una vez. Pero no estoy nada de acuerdo con ese final. Yo os estoy hablando de Perdida, de Gillian Flynn. Este es un thriller del que todo el mundo ha hablado, no hace falta que os diga nada. Es una maravilla, es un thriller muy famoso, está muy bien escrito, es muy entretenido. Y la protagonista es de otro mundo. ¿Cómo explicártelo? Es que es una locura. Todo bien. Todo bien con ese libro y con la película, las cosas como son. Pero el final no. Yo no estoy nada de acuerdo con ese final. Me parece un final de mierda. Y como no puedo deciros qué final es, porque igual es spoiler para gente, pues si lo habéis leído, sabréis a qué me refiero. Y si no lo habéis leído, leedlo. O por lo menos ve la película que es de David Fincher y está muy bien. Pregunta número 3. Libro tan bueno, pero tan bueno, que tan bueno que es, te desespera y te da rabia. Rabia no me dan los libros tan bien escritos, en plan, ah, que están tan bien escritos, que te da rabia. Pero sí hay un libro que están tan tan bien escritos, que no puedes dejar de pensar en ellos, que siendo escritora te tienen que joder no poder escribir las cosas tan bien como esta mujer. Yo os estoy hablando de parentesco de Octavia de Butler, que para mí es el mejor libro que escribió Octavia de Butler, de los que he leído, yo he leído como cuatro o una cosa así. Y este es el mejor. Es una maravilla. Es la historia de una mujer afroamericana que vive en los años 70, pero que viaja en el tiempo a la época de la guerra civil, pues cuando todavía las personas negras eran esclavizadas. Es un libro que te vuelve a la cabeza, es un libro que está súper bien escrito, es un libro que te hace sufrir muchísimo, pero que vale muchísimo la pena. O sea, es buenísimo, está súper bien escrito, todo. Es que no le falta ni le sobra una coma. Autor al que querrías odiar, pero no puedes. Aquí podría hablar de muchas autoras y muchos autores a los que odio porque me parecen maravillosos. Por ejemplo, Miquel Santiago es tan bueno que me arrancaría los ojos. También me pasa con Miriam Merejard, de la que os hablaba antes, que es que me da muchísima envidia como escribe. Pero os voy a hablar de mi obsesión, de mi obsesión thrilleresca más grande que existe. Yo os estoy hablando de Ruth Wehr. Ruth Wehr para mí es la mejor escritora de thriller doméstico que hay. Todos los tipos de thrilleres que hace son muy entretenidos. Hace un poco de todo, pero sí que se mueve, yo creo que más, en lo más parecido a un thriller doméstico que hay, aunque no siempre sean domésticos. Nadar Targut, que es un libro que está en castellano también, que se llama En un bosque muy oscuro, es el primer libro que yo leí de ella, y se centra en que hay un asesinato durante una despedida soltera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y bueno, ¿qué pasa? Que es que la protagonista es la exnovia del que se va a casar. Y aún así le invitan a la despedida soltera y bueno, pasan cosas. Una joya. La mujer en la cabina 10. O sea, este libro lo tenéis en Salamandra en España y es una pasada, es una pasada. Es de una señora que le da tanto al drinky y se le va un poco la olla, que cree haber visto a alguien ser asesinada en la cabina, en el camarote 10, pero luego de la cosa era que en el camarote 10 no había nadie. Hay gente que no le cree y hay gente que le hace gaslighting. Entonces, bueno, maravillosa. Roomware, los mejores thrillers que he leído yo. Me duran siempre dos días con mucho, me los como con patatas, ahora mismo me quedan dos y lo llevo fatal porque una vez que esos dos se me acaben ya no tengo más nada más. Nada. Editorial que te deja pobre. Bueno, yo tengo la suerte de que esta editorial me manda los libros, para que yo os los enseñe, para que los comentemos, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pobre, pobre, lo que se dice pobre no me deja. Menos mal, porque ya soy pobre de por mí mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero creo que la mejor editorial de la que os puedo hablar y la que más quiero y la que mejor, y la que más me gusta, no os va a sorprender a nadie, porque es Duerme Vela. ¿Y por qué? Pues porque Duerme Vela es una fantasía. No solo tienen estas portadas que se te caen lo que vienen siendo las bragas, porque, perdona que te diga, pero, amiga, ¿cómo es esto de bonito? O sea, no, 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 no. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de bonito? O sea, ¿mejores portadas del mundo? Puede ser, o sea, puede ser. No solo eso, o sea, no solo las portadas que me venían arriba, ¿sabes lo que te quiero decir? No solo las portadas, sino es el tipo de libros que sacan, el tipo de fantasía que nos traen a España. Son autoras y autores que en España no han sido casi conocidos. Otros que son reediciones de libros que se descatalogaron siempre con un toque feminista, con un toque LGBT, con un toque que te hace pensar. Es lo que ellos llaman la otra fantasía. O sea, quiero decir, no que... ya me entendéis. No es la fantasía que normalmente vemos en la casa del libro y en el corte inglés. A eso me refiero. Son buenísimos todos los libros que he oído de ellas. Me faltan algunos, pero a lo largo de estos años irán cayendo. Libro que quieras traducido, pero nadie lo publica. Bueno, yo aquí tengo muchas opiniones. Pero hay dos autoras de las que llevo fatal que no haya ciertos libros. Por un lado, ya hemos hablado de Ruth Ware. Pues de Ruth Ware hay tres libros que nadie saca. Han sacado cuatro libros suyos en España, pero estos tres no. De hecho, los dos últimos nadie se supo. El primero que nos ha publicado se llamaba The Death of Mrs. Westaway, que es... hace ya cuatro libros. Entre este y otros hay uno que sí se publicó en España, que es Otra Vuelta de Llave. Esta es una novela gótica maravillosa de una familia con muchos dirichus, que se pone en contacto con una chica que creen que es de la familia, pero no es tan seguro, bla, 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 bla. Una fantasía recomendadísimo. Y luego estos dos son los últimos, últimos, últimos. ¿Este ha salido este año? No, no ha salido este año. Este ha salido el año pasado. Y este, el anterior, ¿vale? En este nos encontramos en una situación un poco como... Y no quedó ninguno, ¿vale? Pero en la nieve, que es el que tengo yo a medias, porque me ha dado un poco. Y luego tenemos The It Girl, que es un libro que básicamente habla de un asesinato en Oxford que ocurrió hace muchos años y que ahora con el tiempo empiezan a creer que el hombre que está en la cárcel por ese asesinato puede que no sea él. O sea, Ruth Ware es una maravilla y deberían editar todos sus libros. Bueno, yo por lo menos lo leo en inglés, pero es que me gustaría estar todo el rato hablando de ellos para que los leyerais vosotras. Y luego, una autora que me flipa y que no me voy a hablar de cada libro de ella porque tengo un montón, pero sí que os quiero enseñar estos que tengo aquí es Katie Forde. Katie Forde escribe novela romántica. Escribe novela romántica, lo que yo llamo cozy, como no es un chiclet al uso, sino que es un cozylit. Es mi cabeza, mi cabeza tiene sentido. Igual para los demás no, ¿no? Y son novelas románticas situadas en pueblos pequeños en el Reino Unido y que se centran... O sea, las portadas son una pasada. Y que se centran en personajes femeninos que lo dejan todo y se van a un pueblo, unos cuantos, pero van a trabajos nuevos, etc. Son muy fáciles de leer, saca uno al año que a mí me encantan y pues estos son algunos de los que más me gustan. A Country Escape, A Samerazzi, bueno, esta es una pasada porque está en las islas de Escocia, A Vintage Wedding, que esto es de organización de bodas, y A Secret Garden, pues que va de una jardinera. Son súper bonitos. Yo he leído muchísimos de los libros de esta autora y me parece un poco regulinche y tirando mal que no hayas llegado a sacarlos en España porque, por ejemplo, en otros países como en Alemania son súper famosos. Son tan famosos en Alemania que tienen hasta adaptaciones para la televisión alemana. O sea, es una cosa que yo en mi cabeza no he entrado. Y el otro es un libro que yo no puedo leer porque no está en inglés. O sea, es un libro que está escrito en coreano y yo no puedo leerme un libro en coreano. O sea, sé decir, literalmente cuatro cosas. Leerme un libro entero de adultos, no. Este libro se llama When the Weather is Fine. Bueno, creo que ese es el nombre del libro porque es el libro de la serie que está adaptada del libro y es una serie que a mí me gusta muchísimo que está en Vicky que es de un chico que tiene una librería, de una chica que vuelve al pueblo y era, pues tenía un romance con este de la librería y luego se vuelven a juntar y se vuelven a encontrar. Bueno, es una serie muy cozy, muy bonita, muy preciosa. ¿Qué pasa? Que el libro no está en inglés tampoco. O sea, yo no me lo puedo leer. Pues estaría muy bien que lo trajeran. También porque me da a mí la sensación de que el 90% de los libros coreanos que nos traen, que son todos muy buenos, a mí me gustan mucho porque me han leído casi todos, son un poco tristes. O sea, son un poco dramas todos. Y a mí me apetecía esto que es que tiene mucho drama pero con mucho romance y mucha risota entre medio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y bueno, pues me da mucha pena que no estoy y estaría muy bien que alguien lo publicara. Pregunta número 7. Autor que tiene que publicar Vamos a hablar de una autora. Para variar, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es que hay una autora americana que a mí me flipa, que me leído sus libros varias veces, pero que dejó de publicar hace ya unos cuantos años. Salió el último. Y os estoy hablando de Kate Jacobs, que es la autora de Amigas entre Fogones y El Club de los Viernes. Yo de estos libros he hablado un montón de veces. Son libros de señoras que hacen cosas, de esos que me gusta a mí. Aquí hay señoras que tejen y aquí hay señoras que cocinan y tienen un programa de televisión, básicamente. Son unos libros súper bonitos, súper tiernos, se centran mucho en las amistades femeninas, en los sentimientos de estos grupos de amigas que se hacen a lo largo de estas novelas. De este libro hay dos secuelas que también están muy, muy bien. Una de ellas navideña y dejó de escribir. Ella escribió esos cuatro libros y nunca más se supo. Y la verdad, me parece un poco injusto. Un poco injusto y un poco mal por tu parte, señora Kate Jacobs, because we need more books from you, so please write more and give them to me. Thank you very much. Fail de tu estantería. Vale. Vale. Yo al principio había pensado que lo de fail de tu estantería se refería a que tenías un libro en tu estantería que era una mierda. ¿Vale? Que los hay. O sea, en mi estantería todavía hay algunas mierdas que tengo que ir deshaciéndome de ellas poco a poco. Ya sabéis que soy muy dado a donar libros cuando se me peta la casa y no tengo espacio. Pero en este caso se refería, luego ya viendo bien, se refería un poco a un fail directo en la estantería. Algo que hay en tu estantería que te da ansiedad. Y a mí, aparte de que me da ansiedad el hecho que mis estanterías no dan para más, en que me gustaría tener una pared eterna para poner libros eternamente, pues hay otra cosa que me puede. A mí no hay cosa que me toque más los huevos, hablando mal y pronto, que hacer una colección y que no peguen. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, hacer una colección y que no sean todas las mismas ediciones, ¿me entendéis, no? Vamos a hablar de Agatha Racing. Vale, yo de Agatha Racing tengo todos y cada uno de los libros que se han publicado. Los primeros 20, 25 los tengo en edición de tapa blanda porque son los únicos que ya hoy en día se publican. A partir de ese me cogí estos que son de tapa dura y que siguen el mismo estilo de portadas con la misma ilustradora que nunca me acuerdo cómo se llama y que os lo voy a decir ahora mismo que es Alice Tate puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque los tengo unos en paperback y otros en hardback pues básicamente son los mismos dibujos con esta ilustración de Agatha Racing ese tipo de portadas con la misma ilustradora etcétera, etcétera. Yo tengo un problema y es que cuando salió el número 25 o sea, vale, tengo los 20 primeros en paperback y luego ya los demás en tapa dura. Es que no los he contado antes de hacer este vídeo. Bueno, y el caso es que yo tengo estos en tapa dura que son el 24, 23, 22 y 21 y luego cuando salió el 25 yo estaba de vacaciones en Estados Unidos y como no podía aguantarme las ganas de leerlo me compré la edición americana que es este y no pega pero es que lo mejor de todo es que después de este cambiaron de nuevo las ilustraciones y las portadas de los ingleses pero yo he seguido haciéndome los de los ingleses porque tienen más que ver con esto que con esto. Entonces yo ahora mismo tengo este que es que ni siquiera es de la misma altura o sea, ni siquiera es de la misma altura ahí en medio y me da un poco de ansiedad y creo que hoy en día es un poco imposible encontrar este en tapa dura. Ya está. Ese es mi fail y me enrollo con una persiana. ¿Qué le vamos a hacer? I have opinions sobre estas cosas que a nadie le interesa pero a mí sí y yo sé que muchas de vosotras estáis conmigo y sabéis que esto de tener ediciones diferentes del mismo libro así pegada ¡Uff! Ansiedad. Libro maravilloso con una portada que no le hace justicia bueno, este es fácil para mí es uno de mis libros favoritos del año pasado así que como yo os he puesto el vídeo de favoritos de 2022 no hace falta que os recuerde de que va y todo eso lo vais y lo veis y es donde termina la noche de Isabel Cañas esta portada esta portada básica que 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 no os voy a enseñar la portada americana ¿vale? para que os hagáis una puta idea de la maravilla que es ¿vale? y luego ellos nos hacen esto además el cambio porque en inglés se llama Deja Hacienda y tranquilamente podría haber sido La Hacienda pero cambian el título y nos ponen esta portada y este libro perdido o sea con esta portada nadie le va a hacer caso con razón pues es una fantasía es una novela gótica situada en México que habla de la colonización que habla de un montón de cosas y que es buenísima id al vídeo de mis mejores lecturas y ahí os hablo de él libro que merece ser más conocido y bueno yo aquí tengo dos porque a mí me gusta hacer trampa ¿sabes lo que te quiero decir? para dos voy a decir uno no y tampoco son dos o sea es una biología que yo la recomiendo como un todo porque realmente se parte por la mitad y ya está en este libro hay una reseña específica de estos libros y os estoy hablando de la biología de la emperatriz Wu de Wayne Adair Randall para variar a que nadie se lo esperaba nadie se esperaba esto aquí ¿a que no? el palacio de la luna es el primero el segundo es la emperatriz de la luna y siempre he contado la misma historia yo estos libros los leí en digital de la biblioteca y me gustaron tanto que acabé comprándomelos en físico en tapadura porque estoy mal de la cabeza seguimos a la emperatriz Wu que fue la única mujer que llegó a ser emperadora de China y como no me voy a poner a explicar todo eso otra vez porque es un poco canso y mi memoria no va para más y seguro que digo algo mal os recomiendo que vayáis a ver la reseña que hice sobre estos libros en el que os explico eso de emperatriz emperadora a través de alguien que habla chino y que me lo explicó a mí para que yo os lo pudiera explicar a vosotras ¿vale? venga leedlos libros que necesitas ver adaptados a la pantalla ¿vale? yo aquí tengo dos opciones bueno tres porque también me gustaría que se adaptaran estos ¿vale? pero no me voy a enrollar hablando de ellos porque acabamos de hablar de ellos pero tengo dos opciones de las que yo sí quiero hablar y quiero hablar un poco extensamente de uno de ellos ¿vale? vamos a empezar por el que quiero hablar extensamente y es La inclina de Welford Hall de Ambronte ¿vale? este este libro es de esas clásicos que tienen una adaptación y es un poco una puta mierda no os voy a mentir esta edición de la BBC está regulinchi o sea yo la he visto y la he visto más de una vez porque estoy malita de la cabeza pero no la recomiendo nunca porque de verdad que es una puta mierda lo único bueno que tiene es que sale Robert Graves la verdad nada más necesitamos una buena adaptación una adaptación nueva de este libro de La inclina de Welford ya sea miniserie de la BBC o sea película porque me parece que es una obra súper importante de toda la obra de las hermanas Bronte y que está muy olvidada últimamente que se empieza a hablar más de ella se empieza a oír hablar más de ella pues espero que alguien gaste sus dineros y nos haga una adaptación y por hecho que esa adaptación la tienen que hacer en Inglaterra so please BBC do it thank you very much y luego la otra ya es de una autora española y yo creo totalmente necesario que se haga porque bueno tengo opiniones estoy hablando de nos devoró la niebla de Marina Tenatena este libro es una suerte de retelling de el flautista de Amelín vale pero con protagonistas sáficas con fantasmas y con un autobús perdido como la serie de Alma de Netflix pero en bien porque claro de ahí vienen mis opiniones claro es que Netflix hacen una serie que se llama Alma que es de un grupo de chavales que vienen de una excursión y que su autobús tiene un accidente y pues mueren todos menos una literalmente este libro tiene bastante que ver con eso básicamente mueren todos menos una pero no iba en el autobús sino que esta no llegó a montarse en el autobús pero no me voy a enrolar como una persiana para explicaroslo todo simplemente leerlo mañana tenéis una reina en el universo y tenéis que leerla pero lo que quería decir es que Alma es una mierda de serios yo he visto el primer episodio y quería sacarme los ojos o sea en serio o sea quería coger una cuchara y hacer fa no la veáis y si la habéis visto y os gusta lo siento y el caso es que esto tiene una premisa inicial muy parecida pero está mucho mejor ejecutado no es una cosa como de algo me pareció leer de alienígenas porque luego yo estuve buscando en en internet a ver de que iba la serie y bueno no así que este si este queremos esto adaptado nos devoló la niebla de Marina que además este libro ha ganado premios escritor o escritora que si escribiese en inglés sería multimillonario cuando yo he visto esta pregunta en este bucta solo me ha venido a la cabeza esta persona Miriam M. Lejardi las comedias románticas de Miriam M. Lejardi si se escribiera en inglés si se publicara en Estados Unidos ella estaría montada en el dólar el euro el yen el won los pesos todo o sea todo estaría forrada porque es carne de ese tipo de libros o sea en TikTok Estados Unidos se la comerían con patatas o sea de verdad es que tengo cero unidades de dudas así os lo digo adaptación que no le hace justicia al libro no voy a tener que decir mucho porque yo creo que la mayor parte de vosotras y de vosotros y vosotres vais a estar de acuerdo conmigo no tengo por qué decir mucho o sea creo que con enseñaros la portada del libro ya sabéis que tengo razón no puede ser más vergonzosa la adaptación del Hobbit con lo bonito que es el libro lo bien que está pero es que como haces tres películas de un libro así de fino es que no tiene sentido a qué se le ocurre y que no debería existir qué quieres que os diga Regulín si te da mal todo vale y ahora ya vamos a por la última pregunta que es libro que quieres leer pero queda mucho para que lo publiquen bueno tampoco queda mucho 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 quedan un par de meses pero a mí esos dos meses se me van a hacer lo que viene siendo eternos y es que la creadora de este booktag Raquel Bukis también conocida como Raquel Brune ha anunciado que el 18 de mayo creo que lo estoy diciendo bien sí el 18 de mayo sale su última novela que es su primera novela de adultos sale con ediciones B y se llama Oscuras la noche y yo aquí tengo apuntada tres pinceladas del libro vale y os las voy a leer para que a vosotras os pase lo mismo que a mí novela gótica doble hilo temporal y un hotel decadente en el norte de la península clic comprar o sea es que la necesito ya o sea por favor señores de ediciones B mandádmelo hoy no quiero esperar el 18 de mayo quiero tenerlo ya bueno que ese es el vídeo de hoy y sabéis que voy a nominar sí voy a nominar voy a nominar porque me apetece primero que todo voy a nominar a Laud by the Sea Laia de quien te lo ha dicho Esther de Esther is Reading Chris de Avermark Books Rocío de Libros al Alba Anita lectora Palolu y Merfrus bueno quiero que todas hagáis este vídeo lo he decidido todas y a las que no os he nombrado también eso ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dadle a me gusta dejadme en comentarios cuál es el libro que más ganas tenéis de leer y que todavía tenéis que esperar ¿sabes? o sea como me pasa a mí con el de Raquel pues eso nos vemos muy muy pronto con otro vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!